La verdad es que, cuando hemos leído esta iniciativa, tengo que reconocer que hemos flipado en colores bastante, porque sin entrar en consideraciones ideológicas, sino sencillamente cogiendo una calculadora. Si se cumpliesen los acuerdos que propone esta moción, eso significaría tomando como base a 200.000 personas que en nuestra ciudad viven más. Pero vamos a tirar a la baja y vamos a calcular sobre la base de 200.000 personas. Lo que solicita el acuerdo número uno supondría un gasto de 196.000 euros al día. Por 30 días sería un gasto de 5.880.000 euros. Por seis meses, que es el tiempo que resta hasta la finalización del estado de alarma, estaríamos hablando de 23.280.000 euros solamente en el suministro de mascarillas. Creo que cualquiera de los grupos que estamos aquí sentados, independientemente… Bueno, cualquiera no, porque hay uno que lo propone, con lo cual no somos todos y todas. Pero, independientemente de lo que cada uno piensa de la economía y todo esto, es evidente que esto es inviable económicamente, que rompería el equilibrio económico y financiero de las cuentas públicas, que impediría… Porque he hablado de seis meses. Si el estado de alarma, por los motivos que fuera, se alargase durante 12 meses, estaríamos hablando de un gasto de 70.560.000 euros. Quiero decir, esto es más del presupuesto que tiene esta casa en capítulo uno, para todo el personal de la casa. O sea, desde un punto de vista estrictamente económico, sin entrar en ninguna otra consideración, esto simple y llanamente no se puede hacer. Incluso en el caso de que hubiéramos desayunado todos alguna cosa rara y saliera aprobada, estoy convencido de que los informes de la intervención municipal lo impedirían, porque no es sostenible, no es posible. Pero luego, además, creo que esta moción, dejando eso claro, por otro lado, rezuma paternalismo sobre la población. O sea, estamos en el siglo XXI, la gente es adulta, es mayor de edad. Y, de hecho, si muchas cosas están saliendo bien, más o menos bien, tiene que ver con la responsabilidad y la ejemplaridad de las familias en el cuidado de los suyos. A día de hoy, las mascarillas, a diferencia del inicio de la pandemia, no es un material escaso de difícil acceso, sino que es un material que está a mano de todo el mundo. Todo el mundo tiene mascarillas. Por otro lado, este planteamiento de regalos gratuitos a todo el mundo, sin tener en cuenta la renta, por ejemplo, pues básicamente lo que hace es fomentar la desigualdad, porque en todo caso habría que ayudar a aquellas personas que por situación de vulnerabilidad económica en un momento dado no pudieran afrontar un gasto de esas características. Y eso ya está previsto en las ayudas económicas de emergencia del área de servicios sociales, que lo cubre como no podía ser de otra manera. Por todo ello, votaremos en contra de esta iniciativa. Muchas gracias. Únicamente por aclararle al portavoz de Vox que la disonancia entre los datos aportados por el concejal de Hacienda y por mí mismo seguramente se deban a mí, porque yo, como he explicado en la intervención, he tomado como base para el cálculo una población inferior a la población de Móstoles. Supongo que no será lo que ha hecho el concejal de Hacienda, lo cual le honra en su puesto, porque he querido incluso ser generoso a la hora de calcular y aportar un gasto menor del que supondría en realidad lo que ustedes proponen. De cualquier manera, con mi cálculo o el del señor concejal de Hacienda, la respuesta es que es completamente inviable, simple y llanamente. No se puede hacer. En segundo lugar, usted plantea una tesitura entre mascarillas o alimentos, pero es que esa tesitura es falaz, no es real. O sea, hay dispositivos municipales existentes para que ninguna vecina ni ningún vecino tenga que elegir entre mascarilla y alimentos. Pero, claro, también hay que entender que la gran mayoría de la población de Móstoles, afortunadamente, no tiene o no tenemos que enfrentar esa tesitura en nuestra vida cotidiana. Y, por último, decirle que me complace, pero me resulta chocante su defensa del Gobierno de Portugal. Supongo que estará usted informado que se trata de un Gobierno entre el Partido Socialista portugués, el Partido Comunista de Portugal y el Bloco de Esquerda. Pero, vamos, que si a usted le gusta, yo encantado. Tenga usted cuidado, a ver si se van a enterar los suyos, que estas cosas ya sabe lo que le pasó hace poco a la señora Olona, únicamente por defender a una persona que era drag queen. Gracias.